Buenos días, hoy vamos a hablar de esta película, Cinectoque, Nueva York, una película realizada en el año 2008 por el director Charlie Kaufman. Yo no sé si vos estás en el grupo de los que vieron esta película o de los que todavía no la vieron. Entre el grupo de los que sí ya vieron esta película, hablo en términos de la extensa humanidad, el gran público que ha visto esta película, cada vez que miro reseñas, críticas en las redes, me encuentro que la respuesta del público en líneas generales se divide entre los que aman a esta película y los que la odian directamente. Desde mi punto de vista es una de esas películas que han hecho una gran, gran, gran construcción de relatos cinematográficos por eso me interesa muchísimo y la traigo aquí. Creo que es una película que está a la altura de aquella anterior que tratamos en otro video, Rosencrantz y Gilderstein han muerto. Esas películas que, como dije en aquel video, por lo menos una vez al año deberías volver a verla, porque está construida de tal forma que resulta disparadora de tantos sentidos que difícilmente uno rescate a todos en la primera mirada que tenga acerca de esta película. Son películas que tratan de cosmovisiones, de miradas profundas respecto de lo que es estar vivo, la experiencia humana, la circunstancia humana. Con lo cual además pasa el tiempo, uno madura, uno va cambiando sus propias cosmogonías, las va adecuando, las va diseñando, no es cierto, no es algo que se acabe nunca de configurar. Y entonces me parece que, a medida que pasa el tiempo, volver a ver esta película, nos interpela, nos dialoga, nos ayuda a pensar, a repensarnos. Vuelvo a decir, no es una película fácil de ver, como no es fácil de ver Rosencrantz y Gilderstein. No estamos acostumbrados a ver este tipo de cine, no nos han educado para ello. En fin, pero posiblemente no conocieras vos esta película, tal vez ni siquiera sepas que exista, no es muy popular que digamos. Vamos ya entonces a de qué va esta película. El director y guionista de esta película, Charlie Kaufman, en realidad su trabajo en la industria cinematográfica desde siempre ha sido la de guionista. Esta es su primer película como director. Como guionista, tal vez lo recuerdes por películas como Eterno Resplandor, De una mente sin recuerdos, aquella película con Jim Carrey, dirigida por Michel Gondry, o por aquella otra película tan extraña, Quieres ser John Malkovich, de 1999, dirigida por Spike Jonze. Estas últimas películas, entonces decía, Charlie Kaufman escribió el guion, no las dirigió. Con síndrome de Nueva York, por primera vez se pone detrás de las cámaras como director, ¿no es cierto? Yo no sé si lo leí en alguna parte, o es una idea que surgió en mi mente, una apreciación propia mía, da lo mismo de donde surgen las ideas. Esta película Síndrome de Nueva York forma una trilogía en algún sentido con dos películas anteriores, guionadas al menos por Charlie Kaufman. Y estas son las dos primeras, la que ya mencioné, Quieres ser John Malkovich, de 1999, y una película que fue conocida en el mundo latinoamericano como El ladrón de orquídeas. El título original es Adaptation, que es del año 2002. Luego en 2008 aparece esa inécdota en Nueva York. Digo que forma una trilogía por unidad temática, en tanto que noto una preocupación en este guionista, director, una obsesión quizás, por tratar y retratar ciertas circunstancias propias e inherentes de la vida humana. Yo la primera película que vi de Kaufman fue Quieres ser John Malkovich. Ustedes recordarán una historia un tanto absurda, la historia de un oficinista gris que en su lugar de trabajo, en determinado momento, en el espacio que hace de archivo en su oficina, encuentra como una especie de puerta tridimensional, una especie de agujero negro, algo por el estilo, por el cual se mete, pasa por una especie de túnel de transición y del otro lado sale a la mente de John Malkovich, el actor. Claro, el actor John Malkovich siente que algo raro le pasa en su interior, en su mente, aún sin llegar a comprenderlo, tiene la sensación de estar siendo ocupado, ¿no es cierto?, internamente. Y más tarde, más temprano, creo que a los 15 minutos, haciendo un gran esfuerzo de voluntad, logra expulsar a ese ser que se le ha metido adentro, que él desconoce, y este pobre oficinista entonces aparece tirado a un costado del camino, como otra vez salido de una puerta atemporal, intemporal, pero conoció la experiencia de haber estado adentro de John Malkovich. Es muy graciosa la película. Regresa, repite la experiencia, vuelve a ser expulsado de dentro de John Malkovich, y en determinado momento el tipo se da cuenta de la beta comercial que tiene esto. Entonces empieza a vender tickets de entrada, como si fuera a un cine o a una feria de fenómenos, por tal precio, entra por esta puerta y sabe lo que es estar, ser John Malkovich, ¿no es cierto?, aunque sea por 15 minutos. Bueno, les recomiendo esa película, es muy disfrutable, muy graciosa. Una segunda película que Charlie Kaufman guiona es esta del Ladrón de Orquídeas en su título original Adaptation, por adaptación y por adaptación teatral o cinematográfica, ¿no es cierto? En Adaptación, Charlie Kaufman se pone a sí mismo como protagonista, el protagonista se llama Charlie Kaufman, en este caso lo interpreta el actor Nicolas Cage, empieza la película mostrando a Charlie Kaufman en la producción de la película Quiere ser John Malkovich, con lo cual ahí tenemos un eslabón, ¿no es cierto? No es la segunda parte de Quiere ser John Malkovich, pero ahí encontramos un eslabón, una relación directa. De hecho, en las primeras escenas de Ladrón de Orquídeas aparece John Malkovich como que estuviera actuando para aquella otra película y parte del elenco también de aquella otra película. Pero bueno, enseguida el Ladrón de Orquídeas termina con esa relación y pasa a desarrollar su propia historia, que es la historia de Charlie Kaufman, en este caso personaje, al que le encomiendan hacer la adaptación de una novela, esta novela titulada El Ladrón de Orquídeas. Y bueno, vean la película, también es muy divertida. Tal vez debería volver a ver esta película para estudiar un poco que análisis hace del fenómeno de la adaptación, ¿no? Otra vez, el traspaso de una obra, de un relato, de una historia, de la novela a la película, al cine. Prometo investigarlo y si encuentro algo interesante, volcarlo en un próximo video. La cuestión es que cuando yo vi la primera película, Quiere ser John Malkovich, me resultó divertida, pero tampoco tan buena. De alguna manera se me redimensiona después de ver El Ladrón de Orquídeas. Empiezo a notar que ahí el guionista está queriendo decir algo más que el chiste gracioso, ¿no es cierto? Y entonces encuentro que me parece, la sensación mía es que finalmente en 2008, cuando Charlie Kaufman se pone atrás el mismo de las cámaras para hacer sin éxodo que Nueva York, en esta, si bien no hay argumentalmente ningún tipo de lazo con las dos primeras, sin embargo, consigue cerrar toda una trama de sentidos que ella venía prefigurando en las dos anteriores. Si se quedaron pensando en Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos, bueno, es una muestra más del estilo de este director, ¿no es cierto? Muy original, por cierto, todas sus propuestas son muy originales, muy sin punto de comparación con otros productos a los que Hollywood nos tiene acostumbrados, ¿no es cierto? Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos la vi, me gustó muchísimo, pero no encuentro que tenga ningún tipo de relación, asociación con estas tres películas que, por esto les digo, de algún modo a mí me parece conforman una trilogía. En todo caso, les recomendaría empezar por ver Quiere ser John Malkovich, luego El Ladrón de Orquídeas y finalmente Cinectoque, Nueva York. El protagonista de Cinectoque, Nueva York, su nombre es Caden Cotard, está interpretado por ese actorazo que es Philip Seymour Hoffman. Al comienzo de la película es un realizador teatral, un director de teatro exitoso, un hombre de unos cuarenta y pico, cincuenta y pico años de edad. En ese momento, cuando inicia la película, está realizando en teatro una versión de La muerte de un viajante, de Arthur Miller, con muchísimo éxito de crítica. Está casado, tiene una hijita de cuatro años. Al principio de la película parecería estar llevando una vida bastante convencional. Su esposa también es artista, artista plástica en su caso. hasta que en determinado momento empieza a presentar él problemas de salud sin mayor relación unos con otros, problemas de la vista, problemas de la piel, pareciendo ser que su organismo está propendiendo a colapsar, lo que lo lleva a él a estar muy preocupado, obviamente, pero más que ocupado, preocupado, obsesionado, se le empieza a figurar la idea de que le queda poco tiempo de vida, de que se va a morir. Su vida íntima, privada, empieza como a resquebrajarse. En determinado momento la esposa lo deja, toma a su hijita y se la lleva y él deja de ver a su hija. Su vida entra en una especie de derrotero interno. Por fuera sigue trabajando, sigue manteniendo su actividad, sigue siendo exitoso profesionalmente y como hombre exitoso no le faltan compañías, incluso femeninas, incluso con algún grado de interés personal por él, ahora que de pronto se encuentra otra vez, aunque sea involuntariamente, soltero, ¿no es cierto? En fin, me parece a mí que el argumento de la película es bastante rápido de contar, bastante reducido, en virtud de que en este caso la construcción de relato cinematográfico no descansa esta vez primariamente en lo que es la estructura de un discurso narrativo, sino por, no diría tampoco por lo contrario, pero diferenciadamente sí, lo hace en base a la estructura de un discurso poético y esto cambia muchísimo, radicalmente la dinámica de la película en relación con las producciones convencionales, en relación con lo que estamos acostumbrados a ver. Para la realización de este propio video del que ahora están disfrutando, tuve que volver a ver anoche la película, una película que de cualquier manera ya debe estar siendo la tercera, cuarta vez que veo, tuve que ponerme a investigar un poco porque no es fácil ni de entender ni de analizar por lo tanto, ¿no es cierto? Sin embargo, me parece una película muy desafiante. Me puse a ver otras críticas que se ha estado diciendo de esta película. Encontré un trabajo de un youtuber muy interesante, Quetzal, abajo les voy a dejar el link al video que yo vi anoche, donde él hace un análisis bastante minucioso de esta misma película desde un punto de vista más interesado en lo que es el cine, él cuenta más en detalle lo que es la trama y da cuenta de significaciones muy interesantes que él hace que a mí, por cierto, se me habían pasado por alto, desconocía en otro punto. Por ejemplo, no voy a hacer referencia completa del video de Quetzal, después si ustedes lo ven, creo que lo que yo intento hacer aquí va a complementar un poco lo que muestra ese video. Pero él cuenta, por ejemplo, que encontró que en el nombre del protagonista interpretado por Philip Seymour Hoffman, Caden Cotard, él encuentra en ese apallido Cotard una referencia a lo que es el síndrome de Cotard en psicología. Muy interesante. Vamos a Wikipedia, vamos a ver de qué trata el síndrome de Cotard y dice el síndrome de delirio Cotard, también llamado delirio de negación o delirio nihilista, es una enfermedad mental relacionada con la hipocondría. El afectado por el síndrome de Cotard cree estar muerto, tanto figurada como literalmente, estar sufriendo la putrefacción de los órganos o simplemente no existir. En algunos casos el paciente se cree incapaz de morir. Bueno, me parece que en estas tres líneas de Wikipedia conseguimos hacer una caracterización bastante ajustada a lo que es el personaje protagónico de esta película, Caden Cotard. no por nada toma ese apellido, ¿no es cierto? Sin duda, además, tampoco Kaufman, el guionista, director, recae en el cliché, ¿no es cierto? El personaje no es el prototipo de esta enfermedad, pero encontramos que hay varias características que sí se corresponden. La hipocondría por de pronto. En este caso, si el afectado Cotard, Caden Cotard, si bien él no cree estar muerto, pero está teniendo esta sensación de muerte permanente, ¿no es cierto? En fin, en determinado momento de la película, no pronto, avanzadas, varias escenas, empezamos a darnos cuenta de que el tiempo pasa, el tiempo está pasando. ahí que sale en su video hace unas observaciones bastante interesantes que a mí se me habían pasado por alto del inicio de la película. Al protagonista se le está pasando el tiempo, pero él no lo advierte. Él quedó fijado en el momento en que la esposa lo dejó y se llevó a su hijita. Y de pronto uno encuentra, por lo que le dicen otros personajes, en algún momento un personaje le dice, mira, hace un año que tu mujer te dejó, ya tendrías que empezar a elaborarlo por lo menos. Y claro, nos sorprende porque por lo que nosotros veíamos, veníamos pasando y viéndolo, la cámara en la película está muy metida dentro de la cabeza del protagonista y muy siguiéndolo a él a todos lados. Entonces nosotros también estamos así como contagiados de esa percepción, perceptividad que él tiene, ¿no es cierto? También empieza a no transcurrirnos el tiempo a nosotros. También empezamos a percibir que Caden Cotard es un delirante de tipo nihilista y tal vez por eso la esposa lo deja, porque créanme, es muy duro convivir con un artista nihilista. En determinado momento cuando ya Caden Cotard está sintiendo que definitivamente se muere, cuando incluso empieza empieza a fantasear con el suicidio, de pronto le llega del cielo podríamos decir, una oportunidad única, de pronto recibe la beca MacArthur que yo recién me entero existe, pero parece viene a ser como una especie de beca que existe en Estados Unidos para la que tenés que ser un gran artista para que te la otorguen una beca muy importante económicamente para producir algo desde cero, que si te entregan la beca MacArthur es porque se te está considerando un genio y entonces al otorgarte esa beca vas a recibir una suma de dinero para que hagas la gran producción de tu vida, ¿no es cierto? Bueno, claro, esto lo entusiasma incluso ante esa sensación de que se va a morir encuentra que puede y llega la oportunidad de hacer la gran obra de su vida precisamente por la cual jamás nunca más la humanidad lo va a olvidar, ¿no es cierto? como artista para esto ya ha recibido ese monto de dinero compra espacios contrata gente técnicos actores administrativos y dentro de ese inmenso predio que compra empieza a reconstruir a Nueva York parte de Nueva York de ahí la sinéctoque confeccionando una réplica que a escala no se diferencia demasiado del original si bien no deja de ser una parte y se pone ahí con su elenco y su numerosísimo equipo de producción a trabajar sobre una película que va a contar la historia de su vida para esto contrata un actor que va a ser de sí mismo ahí tenemos una referencia a la película anterior al ladrón de Orquídeas el actor haciendo del productor del guionista en este caso del director pero nunca se aparta en la película de esa percepción de una especie de congelamiento del tiempo y claro en ese discurrir en esa sucesión de eventos cotidianos de trabajo que vamos viendo se van desarrollando también vamos viendo que él envejece y que los que lo rodean envejecen entonces lo que parece ser una semana de trabajo en la producción de un cine de una película en determinado momento nos damos cuenta que pasaron 20 años y él sigue produciendo esa película y la gente sigue trabajando porque también es interesante la observación que hace Kaufman sobre cómo accione cómo vive la gente que rodea a alguien que padece el síndrome de Cotard siendo que ellos no la inmensa mayoría no es delirante ni lista sin embargo el problema neural es el mismo y en algunos aspectos la gente responde de diferentes maneras pero en otros todo el mundo está siguiendo algún tipo de inercia no es cierto en determinado momento cuando él está explicando a su equipo de qué va la película que es la historia de un hombre que permanentemente se está dando cuenta de que se va a morir de que le quedan las horas los días contados alguien le responde bueno todos sabemos que nos vamos a morir esto ya dentro de una charla no es cierto alguien le dice todos sabemos que nos vamos a morir lo que hacemos la mayoría de las personas es hacer de cuenta de que no como para seguir adelante no es cierto vamos ahora entonces si a lo que es la construcción de relato cinematográfico en esta película que vuelvo a decir si bien hay el desarrollo de una historia de una historia mínima no es la fuerza de la película la construcción de relato lineal narrativo sino que vale esta película por su gran fuerza poética delante de esta película estamos delante de una verdadera obra de arte que para mí es lo que más efectivamente se ha conseguido respecto de hacer de la poesía cine ya desde el título se nos advierte la cinegdo que es un recurso poético que consiste en tomar la parte por el todo por ejemplo esto también se da de manera coloquial si hablamos en términos de mano de obra entendemos como sinónimo de trabajo de fuerza de trabajo sin embargo nadie trabaja con la mano de manera singularizada la mano no decimos las manos de obra la mano de obra pareciera que alcanzaría con una sola mano en todo caso alcanza con figurar la mano para comprender todo lo que es la fuerza de trabajo vuelvo a decir nadie trabaja con una sola mano trabajamos con el cuerpo completo ¿no es cierto? si decimos el hombre llegó a la luna ahí estamos produciendo otra cinecdo que el hombre llegó a la luna ¿qué hombre llegó a la luna? o bien llegaba un grupo de astronautas o bien lo que figura esta cinecdo que el hombre llegó a la luna es decir la humanidad llegó a la luna si bien cada uno individualmente no haya pisado nunca a cielo lunar bueno podríamos inferir que si llegó un hombre a la luna llegamos todos ¿no es cierto? en todo caso son ejemplos groseros pero son ejemplos finalmente que muestran efectivamente cómo funciona la cinecdoque este hombre Caden Cotar hace cinecdoque de Nueva York al construir una réplica de una porción de una parte de Nueva York dentro de un espacio cerrado pero no es la primera sinéctoque que produce Caden Cotar él ya venía haciendo cinecdoques venía haciendo cinecdoques de su propia vida tomar la parte por el todo y hace la primera sinéctoque al por lo menos que se ve en la película tal vez viniera desde antes produciéndolas al reducir su vida y su experiencia en tanto que ser vivo a ese momento y a esa sensación cristalizada de me voy a morir a ver no le pasa nada evidentemente no le pasa nada a Caden Cotar que desde el inicio de la película vemos que cada vez parece estar deteriorándose incluso físicamente cada vez más sin embargo la vida transcurre no se muere nunca no le pasa nada que no le pase a cualquier otro ser humano todos vivimos sabiendo que un día nos vamos a morir sin embargo no hacemos sinéctoque de eso que sabemos ¿no es cierto? tratamos de asumirnos tratamos de asimilarlo por momentos hacemos de cuenta de que no parecería ser que vivimos como si fuéramos inmortales ¿no es cierto? pero en fin que es la manera más sana que encontramos de afrontarlo con todos los vaivenes que podamos sufrir porque de otra manera si hiciéramos este elucubráramos estas inédocas este quedarnos con el hecho de que nos vamos a morir nos volveríamos tan hipocondríacos como Caden Cotard empezaríamos a tener pústulas y a ver cómo se nos cae el pelo y a ver bueno a mí ya se me cayó este y a ver cómo nos vamos deteriorando de manera obsesiva una segunda sinéctoque que produce el protagonista y no de manera encadenada a la primera sino interiorizada a la primera es el momento en que la esposa lo deja y se lleva a su hijita otra vez queda fijado a ese momento y decimos que queda fijado a ese momento porque pasan los años y para él la nena sigue teniendo cuatro años ahí notamos lo roto psicológicamente que él se encuentra mucho más que por sobre lo físico que por otra parte de manera muy cruelmente irónica hacia el final de la película vemos que él termina sobreviviéndolos a todos la película me parece habla de muchas cosas que nosotros ya sabemos ante la película mucha gente dice es demasiado compleja yo no lo entiendo sin embargo me parece que ancla con experiencias que bien que mal todos hemos vivido todos conocemos a ese del cual decimos este nos va a enterrar a todos y generalmente ese del cual decimos este nos va a enterrar a todos es el tipo que está más preocupado por su salud por su estabilidad física orgánica que vive diciéndote ay me estoy muriendo aún podríamos llevar mucho más allá a la dimensión de las inécdotas y preguntarnos si todos en determinado momento no somos en algún grado pequeñito aunque sea un poco cada encotar de la vida y si no estamos nosotros provocando nuestras propias inécdotas tomando nuestras partes por los todos por ejemplo en la producción en la producción de cualquier tipo también en la artística decimos poner todo el fuego al asador ¿no es cierto? quemar las barcas agotar las posibilidades en un solo hecho en un solo acto en ese solo acto que nos va a decir que nos va a representar que esperamos nos impregne de una vez por todas en la historia del hombre si vamos a tener aspiraciones que sean descomunales ¿por qué no? no sé a mí me parece que una película este caso sin éxito que Nueva York en principio puede parecer una entelequia mental puede parecer paja mental ¿sí? de la que por otra parte sabemos que existe esa paja mental esa intelequia esa intelectualidad es no ¿no es cierto? sofisticada de pensamiento sin embargo con este caso en esta película me parece que es injusto por compleja que se presente porque si le prestás atención si le tenés paciencia te vas a dar cuenta que está hablando de cosas mucho más llanas de esas cosas tan llanas que también la poesía porque esta película es poesía insisto nos refiere ¿no es cierto? nos despierta para el caso hace pocos días vi la película Roma de Cuarón ahora no me acuerdo bien el nombre Alfredo Cuarón quizás el mexicano el realizador mexicano la están pasando por Netflix me encantó esa película como película Roma al final de la cual mirándola por Netflix se linkea con un documental una especie de backstage de la película Roma generalmente yo no soy propenso a ver backstage cómo se hizo no me interesa cómo se hizo pero en este caso venía con la inercia de la película que me había satisfacido enormemente y el documental arranca con este muchacho Cuarón de cara a la cámara explicando cómo hizo esa película y también me enganchó me pareció muy atractivo a su propuesta y su explicación muy vívida desde lo humano y en determinado momento él cuenta también la película Roma es una representación de su vida de su vida personal íntima familiar y él cuenta que en determinado momento invirtió mucho dinero bueno esto se ve no necesita él decirlo creo que no lo dice pero uno ve que ha invertido muchísimo dinero en reconstrucción de lugares de vestuarios de mobiliarios de utilería tal es así que en determinado momento también Cuarón alquila un predio donde construye reconstruye replica tres o cuatro cuadras de la avenida insurgentes en el distrito federal adecuado la época en que transcurre la historia los años 60 en México y ver el detalle con que él reconstruye parte de la ciudad en ese predio me recordó enseguida sin éxodo que Nueva York digo ahí también está haciendo una sin éxodo que Cuarón sin éxodo que México y entonces le digo cuántas veces estamos haciendo sin éxodo que es en aquellas cosas que hacemos y posiblemente todo el tiempo algo de ni listas también todos tenemos cuando nos ponemos nostálgicos cuando nos ponemos melancólicos cuando la existencia misma nos angustia empecé diciendo en este vídeo que encuentro que sin éxodo que Nueva York para el gran público los divide entre quienes la aman y quienes la odian y quienes la odian en sus comentarios que hacen a las críticas a favor o en contra que se hagan sobre esta película manifiestan que bueno todo lo que se puede decir de malo de esta película no es cierto para mí no de manera justificada de que es una película intelectual retorcida sofisticada individualista nihilista que incluso si vos en tu momento personal no lo estás pasando bien y mejor no veas esta película te dice la gente ¿no? como que te puede deprimir aún más a mí no me parece que sea así a mí me parece muy curativa esta película depende de la perspectiva con que uno la encare depende de la relación que uno tenga con la poesía porque vuelvo a decir esta película es poesía pura y después uno se entera que esta película no tuvo éxito absoluto en Estados Unidos nadie la vio nadie la quiso ver pero también caigo en la cuenta de que la poesía no es popular la gente no lee poesía y me parece que no lee poesía por lo mismo y alguno de ustedes puede decirme que legítimamente y estoy seguro que es así que a ustedes no le falta sensibilidad para el arte para conmoverse es verdad aún así la poesía sigue sin ser popular ¿por qué? me pregunto tal vez porque el relato cinematográfico convencional o el narrativo convencional en tanto que ficciones ofrece alguna malla de contención a la propia conmoción que nos pudo haber provocado esto no ocurre así con la poesía tiene otras otros vericuetos la poesía no es ficción la poesía se aparta de la ficción es arte sin duda ustedes me dirán que en Cinecto que en Nueva York hay ficción como en cualquier otra película que este muchacho Caden Cotard no existe que Philip Seymour Hoffman lo interpreta sí, es verdad pero es lo de menos me parece es lo de menos sobre todo en un papel interpretado por ese gran actor Philip Seymour Hoffman que parece haberse comprometido tanto en sus papeles en diferentes películas que te olvidás que es él ¿no es cierto? ves al personaje pero ves uno de los pocos personajes actores perdón se confunde en su caso personaje y actor es uno de los pocos actores que te permiten ver al personaje en fin este video se debe haber hecho larguísimo pero no podía ser de otra manera les vuelvo a recomendar vean el video que produjo el youtuber Quetzal les va a aportar mucho detalle acerca de esta película que por razones de perspectiva de análisis yo prefiero hablar desde otros lugares en fin esto es un bonus track me lleva un tiempo editar cada uno de estos videos no termino no termino todavía de editar este que están viendo estoy llegando ya casi al final del trabajo esta vez me siento particularmente ¿cómo decirlo? afectado en algún grado con todo este tratamiento de este material vuelvo a decirlo esta es una película la que he visto tres cuatro veces en mi vida y sin embargo cada vez que vuelvo a ella es como si nunca antes la hubiera visto creo que esta es una película que nos afecta de una manera muy personal hay algo de indecible pero esta vez marcadamente aparece ese rasgo de lo indecible como en toda buena poesía por otra parte yo creo que si si diez personas a la vez vemos esta película una sala de cine completa cada uno de los que la veamos vamos a terminar por arribar a conclusiones muy particulares y muy personales de cada uno Quetzal el youtuber del cual ya les conté hizo un video sobre el tema él hace al final van a encontrar si lo ven que termina también por desarrollar una conclusión final sin embargo la cual yo no comparto y no es que no me parezca una interpretación válida si lo es claro pero vuelvo a decir me parece inevitable no terminar por arribar a conclusiones muy particulares muy personales porque vuelvo a decir la experiencia de esta película para el espectador lo compromete en una situación muy personal en mi caso tengo que verme al editar un video y ahí se está configurando un doble mío en esa imagen de mí que veo en la pantalla hablándoles a ustedes construyendo un relato buscando la manera de hacerse entender en la imagen en la pantalla no soy completamente yo el que está ahí esto que ustedes ven ahora comentario de comentarios también es una sinéctoque en este caso una sinéctoque de mí mismo no me contradigo creo al decir que no hacemos sinéctoques el común de la gente no lo hacemos en relación con nuestro sentido de ser finito pero sí creo que incurrimos en las sinéctoques que es imposible no hacerlo en tanto que producimos construimos elaboramos no lo olviden las sinéctoques no deja de ser nunca un recurso poético tal vez de manera involuntaria incluso aunque no lo queramos más tarde más temprano no nos quede más que asumir que en algún lugar todos somos alguna vez en la vida algunas veces en la vida un poco poetas bueno ahora sí los dejo con el final de este video en fin espero que lo hayan disfrutado mucho espero que recomienden este canal a sus amigos familiares a que se suscriban a que dejen sus comentarios aquí abajo como les digo siempre a que pongan me gusta no me gusta todo suma y como siempre también ya me despido de ustedes deseándoles estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas hasta pronto todo ¡Gracias!